La ruta que hoy va a parar el chui Vámonos, papi Vámonos, papi Pásame dos conchas calientes ¿Pueden sacar el compuyo o no? No, 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 no Si no lo quieren, la concha caliente, papi Vámonos, papi, se bife, por favor Visiten el bife, el chui Vámonos, papi Vámonos, papi Vámonos, mirámonos, conchas calientes, papi Vámonos Demorand Vámonos 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 Ramón Vámonos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!